Vamos a ver el puto trailer, wey. El trailer... ¡Aquí está, wey! ¡Hace un minuto! ¡Al fin! ¡Silencio, wey! ¡Mi puta novela empezó! La imagen de Steam. ¡Sí, wey! Es mi casa. Yo la hice, wey. Yo ayudé a hacer esa casa. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Un carcha, wey! ¡Y un giga, wey! ¡Hombre, qué rico! ¿Soy yo? Había una estatua de mono arriba. Creo que sí, ¿no? ¡Un hambre! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, wey! ¡Ya quiero jugar, cabrón! ¡Wey! ¡Joya! ¡Quiero vivir en una maldita cueva! ¡Soy ese, wey! ¡Ahí vivimos, de hecho! ¡Ahí vivíamos, cabrón! ¡El volcán de mierda, wey! ¡Donde casi muero hoy! ¡Uh, la isla calavera! Antes era Batman. Ahora es una isla calavera toda insana, wey. Artropluera, huesos, ¿no? El sin hueso, la sin huesuda. ¡Tremendo, wey! ¡Tremendo! Esa es la... ¿Qué, wey? La cueva del parkour. Mi viejo, wey. El Chastosaurus. Mi segundo nuevo dino favorito. ¡Ah, se maneja desde ahí, wey! ¡Es inmune al tuso, cabrón! ¡Hombre! ¡Casi infonavit! ¡Sí, wey! ¡Ah, puede saltar, wey! Liberen a Willy version D-Center. ¡Sí, wey! Tenía que ser, cabrón. Tenía que ser. En efecto, es cine. ¡Corran, putas! ¡Corran, pendejos! ¡Sí, wey! ¡Corran! ¡Se apaga, wey! Ark Gotti, wey. Oficial. ¡Ay, se prende cuando pasa por el fuego! ¡Tremendo! No hay que volverlo a prender. Hay que volverlo a prender. ¡Haz un chévere, wey, también! ¡Tremendo, wey! ¡Estoy culminando! Tengo el pito parado. Lo tengo... Tengo que confesar que lo tengo duro. La tengo dura, wey. La tengo enorme. El círculo de fuego. ¡No! La tenemos dura. No, insana. ¡Es listo, wey! ¡Isla Tropical Sur! ¡Al fin, cabrón! ¡Oh! Ya tengo a mi superbe. Decentor, wey. Por primera vez en Xbox Cloud. Porque en el puto GeForce Now todavía no sale. ¡Tremendo! Voy a jugar a un FPS. Mi primera vez jugando con control. Va... Bueno, no va tan mal. ¡Un dado, wey! Ahora no tengo, tipo, niveles altos o algo así, wey. Tipo... ¿Dónde está el Chaustosaurus, cabrón? ¿Qué onda el Chaustosaurus o me voy a la verga? ¿No? De una, cabrón. Lo quiero... Ahora, ¿cómo se tamea? ¿Es por Torporo o cómo es, wey? ¿No? El león lo vamos a probar hasta que me deje entrar a mi cuenta. Bendito sea, ¿no? Ya compré el DLC y no lo puedo usar. Tremendísimo. ¿Esto es el volcán, wey? Yo pensé que iba a estar negro con rojo o algo así, cabrón. Aquí está el volcán. ¿Dónde, putas, está el león? ¿Alguien ya sabe más o menos dónde le encuentra la gente? Tipo, acá hay huesos, wey. Si hay huesos, quiere decir que hay perro cerca. No es perro, es un gato. Pero también a los gatos, a los leones les gustan los huesos, cabrón. Obvio, ¿no? Obvio, cabrón. ¡Oh, aquí está, wey! ¡Tremendo, wey! El león se apagó. ¡Qué pendejo, wey! ¡Pinche estúpido! Te lo merezco. ¿Cómo bajo, wey? ¿Cómo putas bajo, wey? Ahí está. ¿A poco sí, león? ¡Rompele su madre al carno, cabrón! ¡Tremendo, wey! ¡Onta! Ya te vi, wey. ¡Nambre! ¡Uh! ¡Se revienta un Rex, cabrón! ¡Nambre! Tiene los sonidos del Shadow Main. ¿Verdad que sí? ¡Se lo revienta, cabrón! ¡Nambre! ¡Pinche Rex todo estúpido! ¡Pero pégale, Rex! ¡Te van a matar, cabrón! ¡Wey, se ve! Y encima está, suelo está bien chingón. Ese no podrá caminar por la lava. O sea, seguramente sí. Por el agua seguramente lo nerfea, ¿no? Es una puta... ¡Lo mataron, wey! ¡Lo mató el Rex, cabrón! ¿Qué nivel es el puto Rex? Nivel 130. ¡Se lo farmeó, wey! Es Decenters, sí, cabrón. Vamos a buscar por todo el maldito mar. Sirve que encontramos cuevas, ¿no? Y cuando lo juguemos en serie, tipo, sepamos a dónde ir. Es Shastosaurus Uchus. ¿Dónde está Ascula? ¡Uh, ya lo vi, wey! ¡Ah, no es un puto Megalodón! ¡Un Tuso, wey! ¡Es un Alpha, cabrón! ¡Su puta madre! Un Mosa. O sea, esto quiere decir entonces que ya tiene que haber aquí los Shastosaurus. Shastosaurus, mi amor. ¿Es una cueva, o qué es? ¡Es una cueva, wey! ¡Un Tremendo, cabrón! Nah, te hago de esto, wey. Aquí quiero vivir. A no ser que... ¡Oh! ¡Oh, sí, wey! ¡Lo encontré! ¡Encontré varios, wey! ¡Hambre! ¡Qué bonito, cabrón! ¡Eres mío, wey! ¡Oficialmente eres mío! ¡Es mío, wey! ¡Lo tengo, cabrón! Es más, voy a tomar a dos para que tengan coito. ¡Coito, coito, coito! ¡Sí, wey! ¡Lo tenemos! ¡Montura! ¡Fourstein! ¡Ahí estamos! ¡Wey, se ve épiquísimo, cabrón! ¡Con ahí, wey! ¡Con ahí, cabrón! ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! ¡Ah, lanza aire, wey! ¡Tremendo! ¡Ahí está, cabrón! ¡Mi primera vez follando! ¡Joda, wey! ¡Mi primera vez reventando culos! ¿Ataco o no ataco? Sí, seguramente estoy atacando. ¿Cuánta vida tiene, wey? Creo que me lo van a matar, valió, brego. ¡No, cabrón! ¡Oh, tremendo, wey! ¡Sí, wey! ¡Vámonos, yastasauros! ¡Vámonos, wey! ¡Sonar! ¡Free Swimming! ¿Qué es eso? ¡No lo sé, cabrón! ¡Es un tech totalmente, cabrón! ¡Ayúdame, puta, que me lo matan, wey! ¡Ayúdame, que me lo van a matar, wey! ¡Voy a valer pito, wey! ¡Va muy rápido! ¡Va muy rápido, no, cabrón! ¡Es la ventaja! ¡Va increíblemente veloz! A ver, supuestamente con RB y con LT, Ability Forward. ¡Ajá! Este con RB más RT. ¡Ah, chinga! ¡Ah, un periscopio, cabrón! ¡Ah, chinga! ¡Ah, tremendo, cabrón! ¿Qué es esto? ¡No lo sé, wey! ¡Melefire! Periscope, Zoom, RT, wey. ¿Del 1 al 10 qué les parece, wey? ¡El maldito submarino! ¡Está verga, no! ¡De momento a mí me gusta! ¡Ah, los detecto! ¡Ah, chinga! ¿Detecto dinos o qué onda? ¡Seré inmune en él, cabrón! ¡Soy inmune! ¡Efectivamente! ¡Soy inmune a estas mamas! ¡A la electroshock de la sinidiaria! ¡Tremendísimo! Sí, imagínate que no. ¡Su puta madre! ¡Haz uno de esos shiny! ¡A ver, wey! ¿Cuál es la pistola shiny? ¡Prepárense para el crasheo, cabrón! ¡Esta madre se va a putas crashear! ¡Prepárense para el crasheo! ¡Sí, wey! ¡Oh, sí puedo, wey! ¡Su puta madre! ¡Oh, qué god, cabrón! ¡Nambre! ¡Un Shastosaurus de rayos! ¿Alguna vez habían visto esto? ¡Jamás en la vida, wey! ¡Vamos a ver cuánto me tardo en llegar de aquí a la cascada! ¡Uh, saltaba, no, este pana! Creo que saltaba. ¡Vamos a ver, sube, wey! ¡Sube, cabrón! ¡Sube, wey! ¡Sube, sí, sube, 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 sube! ¡Sube! ¡Salto, wey! ¿Cómo salto, cabrón? ¡Es el sonar, cabrón! Supongo que para detectar presas como el parasaurio. ¡No lo sé, wey! ¡No puedo, cabrón! ¡No puedo saltar! ¡Vámonos a la verga, tú! Este señor peligroso... ¡No, wey! ¡Le pegan a mi pana, wey! Obviamente se lo van a mamar, wey, ¿no? ¡Shiny 2! ¡Uh, ese está tremendísimo, wey! ¡Ese pan está tremendo! ¿Ya nada más? ¡No, hombre! ¡Eh, wey! ¡No me pegas, puta! Está verga este pendejo, pero no lo puedo tamir todavía.